Hola a todos, en este video tutorial les vamos a enseñar todas las funcionalidades de la versión para clientes de nuestro software. En primer lugar vamos a crear una cuenta. Pulsamos el botón nueva cuenta. Se nos abre una nueva ventana en la que tendremos que rellenar los campos con el asterisco. Bien, una vez creada la cuenta tenemos la opción de recordar nuestra contraseña si la hemos olvidado. Escribimos nuestro correo electrónico y se nos envía automáticamente un email recordándonos la contraseña. Podemos mirar nuestro correo y aquí tendremos nuestro mensaje, usuario y clave. Ahora nos vamos a loguear en nuestra aplicación. Pulsamos el botón ok y se nos abre una nueva ventana. En ella habrá tres pestañas. La primera es para ver las certificaciones que ya tenemos hechas. La segunda es para hacer exámenes. Y la tercera en la que aparecerán nuestros datos personales. Si queremos modificarlo solo tenemos que cambiar el valor y pulsar sobre el botón aceptar. Y se actualiza automáticamente. Bien, vamos a pasar a hacer un examen prueba. Primero tendríamos que conseguir el código de acceso al examen. Yo ya lo tengo. Metemos el código y le damos a acceder. Nos sale una ventana en el examen. Tenemos un tiempo, el nombre del examen, el número de pregunta, el número de pregunta máxima. Y aquí tenemos la pregunta. Respondemos a la pregunta. Podemos pasar a la siguiente pregunta o a la anterior. Y cuando terminemos pulsamos sobre el botón fin. Se nos genera un resultado y se nos envía un email diciendo lo que hemos obtenido en la prueba. Una vez obtenido el diploma, la certificación, podemos ver los datos del examen. Mira, vamos a usar un tumor y se ref buns. Deja. Mira. Veamos. Busquemos. En la certeza.